Fíjense que en la antigua Grecia existieron grandes escuelas iniciáticas. Se practicaron los misterios de Leusis, por ejemplo, el culto de Apolo allá en Delfos, de Atenea, de la diosa Atenea, en fin, los griegos tienen una riqueza extraordinaria, y ellos nos dejaron un legado, un legado a través de mitos, de leyendas, que los cristalizaron en algunas obras maravillosas como la idiada, la bisea, etc. Los griegos, a su vez, como esa cultura que fundó, estableció los fundamentos para la civilización occidental, ellos se nutrieron de otras grandes culturas.